por Ramírez, que vienen por Ramírez, que la orden que le dieron al señor Bermúdez, Bermúdez fue el procurador de Giancarlo Di Martino, cuando Giancarlo Di Martino fue alcalde de Maracaibo, estaba de juez, lo trajeron para la Contraloría, era buscarle las patas flojas a Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo. Creo que si defenestan a Ramírez, si logran conseguirle algún elemento, elementos de convicción para presentar un expediente de destitución del alcalde, todavía la oposición tiene mayoría en la alcaldía de Maracaibo, allí se pondrían de acuerdo para nombrar en caso de ocurrir un alcalde provisional y tendría que generarse un acuerdo entre el nuevo tiempo y Primero Justicia para poder mantener la alcaldía de Maracaibo en manos opositoras. Todo esto es juego que está ocurriendo en la jugada chiquita, también ahí están ocurriendo cosas que busca descolocar, en este caso, la única alcaldía que tiene la alcaldía del segundo estado, una de las alcaldías más importantes del país después de Chacao, Baruta, viene Maracaibo, en términos económicos. Entonces, ahí hay que estar con un ojo puesto en lo que está pasando en el Zulia, sobre todo con el tema alcaldía de Maracaibo. Estuve leyendo esta mañana lo que podía ser una jugada de una columna, de un columnista que era amigo mío. Yo le tengo mucho aprecio, pero él creo que no me tiene, se llama Ronald Rodríguez Vargas, pero me gusta su pluma, y lo leí temprano su columna, y él plantea la posibilidad de que se raspen a Ramírez y en la búsqueda de controlar la alcaldía de Maracaibo en la próxima elección del 2025 o de descolocar las relaciones entre Primero Justicia y el nuevo tiempo, que pudieran ocurrir también. De todo esto se está cosiendo, él dice, todo esto se está cosiendo. Bueno, les voy a mostrar esta foto de este señor. Este señor se llama Carlos Albers, es periodista, viajaba a Venezuela a hacer turismo y esperaba permanecer en el país hasta el 3 de octubre. Bueno, yo voy a hacer, voy a hacerme algunas preguntas en voz alta. Él es periodista español. Venía a Venezuela a hacer turismo. Qué mal momento para venir desde España, que hay una crisis con España, para venir a hacer turismo en Venezuela. Me pareció bastante, bastante extraño, pero más extraño todavía que el muchacho se viene con una franela, con el número 24, una franela de la vino tinto de la Federación Venezolana del Fútbol, que dice María Corina atrás. Obviamente no pasó del aeropuerto de Maiketía, lo regresaron inmediatamente. Pero tres cosas me caen, me traen a curiosidad. Un periodista que se supone que es una persona bien informada sobre el acontecer político y sobre la crisis que está viviendo Venezuela. Dos, venir de vacaciones a Venezuela en plena crisis parece ser como un poco jalado por los cabellos, aunque el señor no tiene mucho cabello. Tres, ponerse una franela de María Corina. Si se podía meter la pata tres veces, se metió la pata tres veces este señor español. Se los debo allí para el análisis de ustedes, pero es que de verdad me parece tan extraño, así como me parece extraño la presencia de los otros dos españoles en Puerto Ayacucho de vacaciones en Venezuela. Pero a quién se le ocurre venir a Venezuela de vacaciones, sobre todo siendo español o siendo norteamericano cuando la crisis, porque los rusos siguen llegando y la gente sigue llegando de la exterior a Margarita. Esa es otra cosa. Pero el hecho de que nacionales norteamericanos estén en territorio venezolano haciendo turismo y españoles siempre deja una especie de pregunta, ¿no? Yo no estoy afirmando nada, pero si me pregunto y este que viene a ser a Venezuela, periodista, viene de vacaciones y trae una franela que dice María Corina. Bueno, bueno, lo dejamos hasta allí. Agentes de Maduro impidieron por un día el ingreso de alimentos a la Embajada de Argentina. Este es una nota que tiene que ver con la crisis en su momento. O sea, lo que se estaba dando la Embajada de Argentina, que nos puso a todos a mirar a la Embajada de Argentina cuando los verdaderos hechos estaban ocurriendo en la Embajada de España, que era donde se estaba dando la negociación para que el mundo González Urrutia saliera de Venezuela. Eso fue una jugada bien hecha. Dice acá que les impidieron por un día el ingreso de alimentos. Yo leí la nota. Les impidieron el ingreso de alimentos, más no de agua, ¿no? Pero bueno, yo no creo que ellos compren la comida a diario, ¿no? Que compren comida con delivery. Me imagino que tienen comida en la cocina de la Embajada, de comida reservada, por si acaso pasaba esto, poder aguantar días con comida. Pero esta es la información que tenemos allí. Madres denuncian que adolescentes detenidos el día 28 de julio han sido torturados con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Una denuncia muy grave que trae, monitoreamos, golpes, asfixias, descargas eléctricas. Si eso es verdad, es muy grave. Yo no tengo ningún argumento para decir que eso es verdad. Porque qué información le podrán querer sacar a unos muchachos que estaban tirando piedras en la calle el 28 de julio o torturarlos por sadismo. No sé, no sé, no sé. Dejo esto también al análisis de ustedes. Aquí me leo la nota y se los dejo a ustedes. Adolescente con desviación de columna es uno de los ocho detenidos en el cementerio en Caracas. Es un joven de 17 años detenido el 2 de agosto cuando regresaba de visitar a su novia en coche. La policía lo arrestó por participar en las protestas postelectorales. También se desconoce el paradero de los trabajadores de Guri detenidos por la DIGICIN a causa de los sucesos del apagón, del apagón que hubo, del apagón nacional. Rocío Sanmiguel suma siete meses detenida y sus abogados siguen sin poder defenderla. Le impiden todavía a Rocío Sanmiguel que pueda presentar su abogado de confianza. Entonces sigue como siguen todos con defensa pública. La defensa pública, mis queridos amigos, un abogado pagado por el gobierno para que defienda a un opositor. Usted puede considerar que eso es el debido proceso. ¿Será eso un debido proceso? Un abogado pagado por el gobierno para que defienda a un opositor. La defensa pública está para defender a la gente que no puede pagar la defensa. Pero la ley, la ley está perfectamente claro y definido que cada quien tiene derecho a ser juzgado por sus tribunales naturales y ser y tener derecho a su defensa de confianza, no al que le ponga el gobierno, no al que le ponga el gobierno. Súmate exigió la liberación de Nélida Sánchez tras 20 días detenida arbitrariamente. Leocenis García cumple 60 días detenido. Familiares no tienen certeza de su paradero. Dice acá esta nota. Piden renovar la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela. Ecuador anuncia cierre del consulado en Venezuela. Detallaron que los trámites se realizarán vía online. Esto se lo comentaba al día de ayer. La migración no cesa. Esta nota la leí anoche. 1.500 personas salen todas las semanas del Zulia hacia Colombia. 1.500 son 6.000 personas al mes. Todavía es poco. Serían 60, 72.000 personas al año si se mantiene eso. Pero a mí me luce que eso va a aumentar y está increciendo y va a aumentar. Si no se resuelve la situación el 10 de enero, mucha gente va a decidir. Bueno, voy a pasar la vacación, la Navidad en Venezuela, pero en enero, si la cosa sigue igual, yo me voy. Dirán algunos. Es lo que he testeado. La conexión aérea de Venezuela con el mundo se ha reducido un 54% tras la suspensión de vuelos según la Asociación de Líneas Aéreas. De los 181 vuelos internacionales a la semana que habían antes de la medida, quedan 83, es decir, 98 vuelos menos, que equivalen a unos 15.000 asientos semanales, que ya no están disponibles, indicó la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas, Marisela Loaiza. Bueno, migrantes venezolanos secuestrados en México, este es un tema complejo para los que se van a ir por Capachula, por esa zona de México, los secuestran y les piden mil dólares y las familias tienen que parir en Venezuela mil dólares para enviarle a los secuestradores. Eso está ocurriendo y hay que tener mucho, mucho cuidado con cómo se van, cómo se van y con quién hacen en México los contactos para que los pasen al otro lado. Eso es muy, muy importante, con quién hacen contactos en México para que los pasen al otro lado, para que los ayuden a pasar para el otro lado, porque eventualmente sufren estos secuestros, estos secuestros. La violencia sexual es tan frecuente en el Darien que las mujeres que cruzan llevan la píldora del día después, dice la Tatiana Harsan, directora de Human Rights Watch. Yo tengo un grupo de muchachos con los cuales he tenido contacto a través de terceras personas, no directamente, y lograron pasar bien el Darien. Hoy están pasando Costa Rica y ahí van muchachas. No hubo ningún comentario sobre violencia, sobre violencia. Son exactamente las nueve y tres minutos. Y amiga Tencio, hoy es domingo, domingo de hacer mercado. Usted puede ir hoy a Mercasa, puede ir a Mercasa, prepárese para que vaya a Mercasa y compre todo, absolutamente todo lo que necesita en un solo sitio. Así es Mercasa, nuestro gran supermercado. En Mercasa encuentras todo lo que necesitas, panadería, pescadería, carnicería, farmacia y mucho más.